Pina ese ¿Qué ha pasado? Agarré y me mandó para allá, para Jiguero Hola Cogiendo las pilas, todo el tejido está bajando Y cuando vengo yo digo son 250 Por ahí traté de coger Y a los 250 lo vamos a matar el sed Oye, ¿y como que tú te dejaste lleno? Aquí te pasa lo que yo Oye, 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 oye Oye, para que vayan de la mamá mía Busca el tanque allá, tú sabes Y ve llenas, oíste Pero ten cuidado, oíste No, no hay problema ¿Es lleno el tanque? Dale No hay problema ¿Ven aquí el tanque? Está bien, mi doña Ve llenas lo que no he comido hoy Bueno, eso fue en mis 600 que me dieron Yo le voy a echar 600 Y me voy a quedar con mi pan Y es atento a mí Yo no soy loco Dime, dime, lo llenaste Claro, patrón ¿Pero tú también lo comiste? ¿Esto como que está vacío? ¿Esto como que está vacío? ¿Tú eres seguro que tú lo llenaste? Claro, patrón ¿Esto fue higadí ahora? ¿Higadí ahora? ¿Higadí ahora? Ok, está bien Ok, mira, con una mano uno cae Oye, este es palomo Hola, mamá ¿Y usted? ¿Cómo está? Hola, mi hijo ¿Y usted? Ay, mi hija, por acá Se me acabó ya ¿Cómo que se acabó? 15 días 15 días 15 días por lo que duró Bueno, yo mandé ese tanque a llenarlo ¿Cómo que 15 días? Ah, bueno, pues duró 15 días No, pues usted va a ver Tú va a ver Fuimos con estos conchos ¿Qué? Güey ¿Qué es lo que? Óyeme No quiero ¿Tú te acuerdas de nuestros conchos de la esquina? Es que estoy impuesto a hacer la vuelta Esa es mi Me le hice una vuelta a la mamá mía La mandé a la No, eso se lo va a caer abajo No, vamos para allá Vamos a ver si tienes rango Espero que tú no hagan ¿Qué? ¿Qué? A apellido bravo, ¿só usted? Sí, bravo, soy yo Pero yo soy rango Me le liquidenos a mí Que haga lo que quiera Oye, papá A ti te andalo buscando Mira que tú No me hagas así tanque Joder, suélteme ¿Qué es lo que haces? No, 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 no la honestidad es uno de los valores más importantes que existe en la humanidad lamentablemente hoy en día ha ido desapareciendo intensamente desde los más altos hasta los más pequeños han creado una cultura de deshonestidad porque todo el mundo lo que busca el dinero queriendo ser rico no importa la circunstancia ni quién salga afectado un vivo ejemplo es la política donde más de un 90 por ciento de las personas que incursionan en ella justamente lo que buscan son beneficios personales en detrimento de todos los ciudadanos de ese país sabemos que es difícil esforzarse y conseguir logros pero es lo que más le conviene a usted porque su conciencia nunca estará dañada instamos a la sociedad a cultivar el valor de la honestidad y así nunca será señalado sólo pensar e imaginarse que en un futuro a sus hijos le diga tu padre fue millonario robándole a las personas menos pudientes cuál sería tu actitud cómo te sentiría no fuiste